PESCA COCINA DE MALA ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal PESCA COCINA DE MALA Les saluda su amigo Hilmer, bueno hoy día estoy usando mi bote estoy en un lago de los más grandes que está cerca de mi casa y hoy día lo que voy a estar haciendo es pescar una mojarra blugio y lo que voy a estar usando van a ser unas lombrices a ratito se las voy a estar mostrando a lo mejor puedo encontrar esta, la voy a estar buscando en cobertura como son árboles caídos, donde haya mucha piedra y también lo voy a estar buscando como en los dog esos privados, tal vez no me sacan y a lo mejor si tengo suerte y capturo unas varias, lo que quiero hacer es buscar unas grandes capturar unas varias y llevarme unas a casa y tal vez poder cocinar unas acá así que pendientes señores, deseenme suerte nos vemos enseguida bueno lo primero que voy a hacer es conectar mi fish finder para encontrar cobertura por si no los encuentro en malezas y eso voy a estar buscando lugares donde vea que es muy rocoso y la voy a estar buscando ahí así que esto la verdad es es muy esencial el fish finder más que todo para la temperatura del agua para la para la profundidad y para ver en realidad que hay debajo del agua porque como les digo a veces estos peces les gusta mucho la cobertura cuando está caliente como está ahorita ya la temperatura del agua está creo que arriba de los 85 así que ahorita vamos a ver la temperatura del agua a ver a cuanto está ok miren la la temperatura del agua casi están los 90 casi están los 90 grados que eso la verdad ya demasiado caliente y no esperamos mucho para ver un intruso que anda acá miren este es un bus anda en 15 pies porque estoy a 20 pies casi el anda anda sumergido más o menos en 16 pies y como les digo la temperatura del agua está demasiado caliente así que lo que voy a hacer es eso buscarlo en estas partes acá los dock o deck y si no los encuentran y si no las encuentro acá voy a tratar de buscar las áreas rocosas a ver si puedo tener suerte así que pendientes esto es lo que voy a estar usando el día de hoy lombrices espero no me hayan estafado miren en caso de que no agarre mojarras a lo mejor hago unas lombrices fritas y voy a estar usando este tipo de anzuelos un anzuelo número 4 con una pequeña curva es este miren este anzuelito y voy a estar usando estos plomitos que creo que hay 3 pero no bueno dice cuánto pesa pero no quiero estar leyendo tanto y voy a usar mi caña 6.8 median light con línea trenzada de 15 libras pero le puse un liter fluorocarbono de 6 libras y es lo que voy a estar usando para estas mojarras bluegill y como les digo ojalá pueda encontrar grandes porque es lo que quiero y lo que voy a hacer es poner el anzuelo así en la parte de abajo y como a unas 12 pulgadas voy a ponerle este plomito le voy a dar una vuelta acá y lo voy a morder con los dientes eso no lo van a poder ver porque nadie me está grabando ando solo casi se me quiebran bueno ya el arreglo va a quedar de esta manera no sé si alcancen a ver ojalá la GoPro ojalá pueda enfocar eso y lo que voy a hacer es sacar una lombriz creo que es tan grande la voy a cortar a la mitad mucho le va a dar asco eso pero ni modo y meterla como enhebrar un algo de esa manera voy a dejar un poquito grande si ahí está listo mi arreglo entonces ahorita voy a bajar mi trolley y empezar a pescar señores bueno voy a empezar acá a ver si puedo tener una captura acá primera y y y y y y y Primera Y es de buen tamaño señores Lo que ando buscando Miren Eso Bueno Miren esta mojarra No traje la regla Para medirla Miren Miren eso Un poquito Más grande que mi mano Así que a lo mejor Esta fritada Va a estar muy deliciosa señores Uy esta mojarrita frita es lo mejor Así que la primera Se va al agua Y me dejó la lombrija acá Así que Voy a seguir tirando acá Como les digo A estas les gusta la cobertura Y aquí hay unos árboles caídos A lo mejor aquí están Ahí está otra picando Ahí está otra Ahí pico otra No me quiero meter Muy cerca ahí Lo que voy a hacer Es creo que traigo Mi ancla acá Anclarme Si agarro otra A lo mejor me voy a anclar Definitivamente Hizo falta Un flote acá Para tirar sobre el árbol Bases siguiendo carnada Ahí está una Ahí está otra Si Perfecto No está como la otra Pero es un tamaño Aceptable Miren Así que esta también Se va a ir Aca Si Una más Esta está buena Si Esta pelea bien Miren Wow Que tremenda Está más grande Que la primera Aunque Aunque no lo crean Está mucho más grande Miren eso Que tremenda Blueio Y miren Una vez más Como les digo Lo que se hace Es meterla acá Meter el anzuelo Y a mí me gusta Dejarle Una punta Así Para que llame la atención Y lo que he mirado Que están acá En este En este árbol Pero Así como estoy lanzando Estoy más expuesto A que El anzuelo Que el anzuelo Se quede atorado Acá Una más Señores Creo que También Está grande Oh si Buenísima Esta también Miren Pelean Como Demonias Miren Wow Impresionante Creo que es La cuarta Captura Miren Y aunque no lo crean No tengo Ni 15 minutos Acá Y es la cuarta Captura Bueno Traigo otra Está de buen tamaño Esta Miren Y el mismo lugar Donde empecé Significa que aquí están A lo mejor Se tragó todo El anzuelo Esta también Bueno Voy a hacer Los últimos Lances Acá Tengo que ir A mi carro Porque dejé El cuchillo Tengo que irlo a traer Y después Voy a ir A la parte norte A ver Si puedo Encontrar Un lugar Donde pueda Cocinar Unas mojarras Así que Voy a pescar Otros 10 minutos Acá Y si no tengo Captura Pues ni modo Ya tengo creo que 7 o 8 Ahí Y lo que voy a cocinar Solo son unas Dos Y Me voy a estar Llevando otras Para mi casa Y en lo que estoy Cocinando Lo que voy a hacer Es Dejar las dos Cañas que tengo Con carnadas En el fondo A ver si puedo Calcular Unas dos Más Así Bueno Tuve que venir Como les decía A traer el cuchillo Espero que esté acá Sí Aquí está Mi cuchillo Tengo mi bote En el agua Así que Voy a ir Hacia la parte Del lago A ver si puedo Conseguir un lugar O llegar Al mismo lugar Donde cociner Los bases La otra vez Creo que Ese lugar Está bien Para hacer Esas mojarras Fritas Así que Pendientes Nos vemos Allá Bueno Bueno Voy a hacer El fuego El fuego No sé No sé No sé Si las voy A hacer Abiertas Completamente O las voy A freír Así Enteras Así que Pendientes Señores Lo que estoy Mirando Que va a ser Un poco Difícil Para encontrar Leña Acá Porque Porque Está bien Difícil El acceso Y como Acaba de llover Necesito Leña Que esté Seca Así que Creo que No va a estar Muy fácil Bueno Ya tengo El fuego Listo Y miren Lo que nos Separa del agua Prácticamente Unos dos pies Menos A lo mejor Yo creo Que esto Es excelente Cocinar Cerca Muy cerca Del agua Así que En este momento Lo que voy a hacer Es Limpiar Las mojarras Calentar El aceite Y empezar A freír Las señores Así que Pendientes Que si Aus Unos dos Unos dos Tenía Tenía una línea ahí Miren eso Señores miren el tamaño de esta mojarra Y lo que pasó es que tengo dos líneas Tiradas ahí con lombriz Y miren eso Se tragó todo el anzuelo, voy a tener que dejar el anzuelo Y lo que voy a hacer es Cocinarme esta mojarra señores Miren, así que lo que Hoy simplemente voy a ponerle a esta mojarra Va a ser sal y un poquito De adobo, ya tengo El aceite acá Lo que hice fue Miren nueva marca de aceite No, no se crean, lo que hice fue Poner el aceite acá en esta botella De agua para no traerme mucho Y ya tengo el sartén ahí calentando, en estos momentos Lo voy a poner al aceite y tengo Un pedazo de cebolla ahí, que es lo que lo voy a estar Poniendo al aceite Y después de que este aceite esté caliente Voy a poner Las dos mojarras señores Voy a tratar de poner lo suficiente Para que se cocinen rápido Así que ahora sí Lo que hice fue hacerle unas cortadas Para que le entre Para que le entre la sal Y el condimento que le voy a poner Este aceite ya casi está listo Miren Bueno miren Eso va quedando de esa manera Se ven pero súper deliciosa Lastimosamente No traje nada con que acompañarlas Ni arroz, ni frijoles Simplemente traje tortillas Así que Es lo que voy a estar cenando el día de hoy Porque ya casi son las siete y media Y esa va a ser mi cena el día de hoy señores La verdad Esto se ve Riquísimo Miren Es un padre Apenas Iba a probar la comida Cuando miren Llegó este intruso Y mordió Mi carnada Así que este Me lo voy a llevar Y voy a hacer un caldo En mi casa Creo que es excelente Para un caldo Tres pedazos Unos camarones Y otra cosa por ahí Creo que va a ser un buen caldo Así que Este se va a ir conmigo Limoncito Tortillas allá Bueno Ahora sí La hora de la verdad Voy a empezar Con la más pequeña Yo sé que a muchos Se les va a antojar Ni las espinas Se desperdician Así como quedó esta Miren Cebollita un poco quemada Pero Pura carne Después del guaybal Este es uno de los Peces favoritos Para comer Para mí La mojarra Es muy Muy riquísima La verdad Así que Si quieren que lleguemos rápido A los 20 mil suscriptores Y haya el sorteo Del dinero Te recomiendo Que compartan mis videos Para que así lleguemos Mucho más rápido A los 20 mil suscriptores Así que señores Con esta imagen De esta mojarra Me voy a despertar De ustedes Así que No olviden suscribirse al canal Nos vemos En la próxima No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal